Hola Leo, esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura general para el mes de octubre de 2019. Aplica solo una o ascendente en tu signo. Te doy esta información por si quieres ver esos videos para que tengas más datos, para que tengas otra mirada también, si es que no te resuena mucho esta. Vamos a dejar listos los oráculos. Te agradezco la suscripción al canal, Leo. Vamos a sacar una carta para ver la energía general que vas a tener este mes. Posibilidades. Vamos a ver en qué área se van a manifestar todas estas posibilidades. Para ti, Leo, es una lectura intuitiva, así que vamos a dejar que nos guíen los arcanos. Posibilidades. Ok. Cosas que dejan huella. Crisis. Términos de relaciones, términos de trabajos para alguno. Liberación. Este mes te vas a sentir que tienes un mundo de posibilidades a tus anchas, como esta águila, que vuela libre. Seguramente hay posibilidad de o cambiarte de trabajo, mutar de piel, viajar. Leo. Está interesante. Vamos a ir viendo a qué se refiere específicamente la primera energía, la torre. ¿Qué se quiebra? ¿Es amoroso? ¿Es laboral? ¿Es laboral para algunos? Sobre todo aquellos que son trabajadores independientes. Ah, pero también me habla de los dependientes. Vamos a dividir. Ya partimos con la parte económica laboral al principio. Para los que sean trabajadores independientes, o los que estén trabajando en una empresa, en una compañía, y quieran independizarte, independizarse, este mes puede ser ese mes bisagra, en donde dejes algo y empieces lo tuyo. Entonces, tu área laboral, como la venías viviendo hasta esta altura del año, va a cambiar. Hay un terremoto, hay un cambio fuerte. Y de esos cambios que vienen por destino, desde afuera, que todo te va a empujar a que tomes cartas en el asunto. Si estás viendo que tu trabajo, por ejemplo, estable en una empresa, con un jefe, está muy lento, puede que digas, a ver, y si hago algo por mi cuenta, paralelo a esto, y así por fin puedo después ser mi propio jefe, está fuerte esa opción. Para los que derechamente dicen, ya no quiero saber más de jefes, voy a ser mi propio jefe, voy a poner mi propia empresa, lo vas a ir haciendo, lo vas a lograr, está maravilloso. No veo que levantes esa empresa solo en este mes. De acá a seis meses va a ser toda una labor de independización fuerte, pero siento que vas a caer bien, porque vas a cementar raíces sólidas, Leo, con tu trabajo, ese producto o ese servicio que tú puedes ofrecer a otros. Sí. Si notas que tu empresa, vuelvo a los que tienen jefe, hay una suerte de crisis, es probable que tú sepas que en algún momento esto puede caer, ya, porque hay fuerte crisis, pero no te veo que te quedes quieto ni que esto te perturbe, es como que dices, bueno, por algo tienen que ser las cosas así. Por eso me está llamando mucho esta energía del trabajador independiente, del buscar mi propio rumbo, buscar mis propios dones, para qué soy bueno, para qué soy realmente bueno, y empezar a brillar en eso desde ahora. Pero repito, es algo que vas a tener que hacer como un proceso. Y pinta bien, ojo, pinta bien a nivel económico, pinta bien a nivel de satisfacción interior. Déjame ver qué te recomienda los arcángeles en el área laboral y de economía este mes. Arcángel Metatron, hermoso, te habla acerca de que te conectes con tu parte espiritual, o que lo consideres al menos, y si puedes invertir, si es que no lo haces tú, en que te alineen los chakras, que te los limpien, te los abran, te los alinean, ¿ok? Te ayudaría mucho a que energéticamente tu campo vibratorio estuviera más acorde a esto nuevo que quieres empezar a iniciar. Si quedaste sin trabajo supresivamente, si inviertes en esto, te va a ayudar a conseguir más ideas, a atraer clientes, a vibrar en abundancia. Invoca al arcángel Metatron. Está ahí para ti. Él usa mucho la geometría sagrada, hace que uno vibre de forma más perfecta, por decirlo así, en palabras muy simples. Dale una mano. Dale una mano. Vamos a ver a qué se refiere el emperador acá. Seguramente algunos de ustedes va a estar este mes lidiando con vicios. ¿Tienes un vicio, Leo? Algo que tú dices, por ejemplo, pongo un ejemplo, uy, estoy fumando y me siento cansado. Cuando notes que tu cuerpo te dice basta a algo, dale una mano y corta. Tú puedes, tienes la fuerza de voluntad, está la tentación, pero trata de no caer en vicios. Si no tienes vicios este mes, evítalos a toda costa, porque si enganchas ahora, energéticamente es como que te va a atrapar. Si te sientes cansado, ojo, también sobre exigirte a nivel físico, también puede ser una actitud un poco viciosa, recurrente, que tienes que regular, nivelar en tu interior, Leo. Descansa. Descansa. Y pon ojo a tu salud mental. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Hay algo que le des vueltas y vueltas? Si estás en esta situación, por ejemplo, de cambio de vida en la parte económica, te ocupa la mayor parte de tus pensamientos y de tu energía y tu cuerpo se siente cansado. Descansa, por favor, descansa. Vamos a empezar a preguntar la parte amorosa. Vamos a complementar con esta última línea que destapé. Vamos a ver para los que están en pareja este mes. La energía es la emperatriz. ¿Qué pasa para los Leo que están en pareja? Si tu pareja está embarazada o quiere quedar embarazada o si eres mujer Leo y quieres ser madre, alta fertilidad para ustedes. Alta. Así que, obviamente, si no están tus planes, toma medidas. Porque de acá a fin de año me aparece mucha fertilidad para ti, en tu pareja. Ese es para un grupo. Obviamente no todos están en esta misma posición. Para el otro grupo, que esta fertilidad se me puede graficar con demos gestación a un nosotros más fuerte, a un nosotros más concreto de aquí en adelante. Eso también se puede tomar como los proyectos que puedan tener en conjunto. Veo que este mes es un mes en donde ustedes van a poder disfrutar de lo que son ustedes dos juntos esta belleza. Pero te está diciendo, ojo, de acá a quizás, ojo, puede ser que no ahora en octubre, pero de acá también a fin de año, puede ser que aparezca otra persona, una tercera persona involucrada acá, que venga a tentar o que venga a pretender al objeto de tu cariño, o sea, a tu pareja, Leo. Se te avisa desde ahora porque seguramente puedes intuir algo antes. Y no te habla de que la persona te va a engañar, sino que va a tener la tentación quizás de abrirse o de conectar con otra persona. Puede ser tú, como es general, puede ser que estés entre dos amores o te veas entre dos amores de acá a fin de año, un par de meses. Y si me lo muestra ahora en octubre, tal vez ya conoces a esta otra persona, a esta posible tercera parte. Y puede ser alguien del pasado. Acá lo uno ya con las otras cartas. Alguien que tú dijiste ya nunca más me topo con esta persona. Ya no existe para mí. Pero, oh, la vida puede traer a alguien del pasado para ti o para tu pareja. Van a tener que hacer un trabajo acá de sanación, obviamente de cerrar lo que quede en concluso. Pero es un mes para que ustedes se afiancen. Definitivamente hay que mirar lo de la parte positiva. Se podrían afianzar bastante. Armonizando, hablando las cosas. Acá cajeron dos, vamos a sacarla de arriba. Y te invitan, Los Ángeles, a que permanezcas optimista acerca de tu vida amorosa, Leo. Yo no veo rupturas este mes a los que están en parejas. Pero sí veo que quizás la parte de los temas religiosos o espirituales, el camino de cada uno, influye este mes. Ve tú cómo influye, si buena manera, de mala manera, o también los valores, la cosa ética o moral. ¿Ves? Y vas a tener que empezar a hablar esos temas, porque si más adelante hay una tentativa de triángulo amoroso, ¿cómo tomaría eso tu pareja? ¿Bien? Es para que empieces desde ya a tomar cartas en el asunto. Para los que están solteros completamente, es este mes, lee octubre. Leo, aparece alguien, dejan de estar solteros este mes. Mira, Leo, si estás conociendo a gente a través de medios sociales o conociste a alguien a través de medios sociales, hay posibilidades de que esta persona sea signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, en Sol, Luna o Ascendente, como venga, se vaya. Puede que hablen un rato, puede que queden, se vean y después de eso es como que se pierde, se pierde la magia, se pierde el encanto una vez que conozco a esta persona físicamente. Después de eso, si sigues insistiendo con las redes sociales, me habla, aplicaciones para conocer personas, cosas así, siento que alguien con la cual tú tienes muy buena onda, ahí sí hay una ventana este mes para empezar a construir algo un poco más romántico. Está bueno, porque después de decir, bueno, esto no tenía pies ni cabezas lo anterior, te vas a dar cuenta que cerca tuyo hay alguien y va a llegar así como se cierra algo y enseguida se abre esto otro. Puede ser una persona signo de agua, Leo, Pisis, Cáncer, Scorpio, en solo una ascendente para ti. Y ahí yo veo esta ventana linda para empezar primero a afianzarse como amistad, por ejemplo, para compartir todo lo que les ha pasado en la vida. Es como que se van a empezar a abrir entre ustedes dos lentamente. Pinta bueno, pinta lindo, me gusta. Vamos a ver ¿qué dicen? Pinta para más adelante con calma, ¿sí? No ya este mes, pero pinta como para comprometerse de adentro, de verdad, con este personaje que aparece. Después de un fiasco aparece lo bonito. así te diría yo como la seguidilla de acontecimientos para este mes de octubre. Mira tú, puede ser que tengan personas en común también que los presente. Si eres de los Leo que me dice pero yo no yo no voy a ningún tipo de aplicación para conocer a gente, no es lo mío. Dame un segundo que se desenfocó la cámara. Ahí está. Bien, la ayudé. Puede ser que también si te decides a salir a reuniones sociales con grupos de amistades o con los que trabajas, ahí aparezca este personaje. Bien. Vamos a ir cerrando tu lectura y te doy el aviso que si quieres saber sobre tu expareja tengo esa serie en mi canal para que la vayas a visitar cuando gustes. La de este mes corresponde desde el 10 de octubre al 10 de noviembre. Dice Este mensaje es para todos los Leo solteros y en pareja. Yo soy el ángel que baja para calmar tus antiguos miedos. Yo te curo por dentro llenando tu corazón con mi energía. Respira profundo. Ahora tienes mi ayuda. Todo irá bien si procedes con verdad y justicia. Verdad y justicia para ti. ¿Cuál es tu verdad? Haz justicia. Toma decisiones. Si tienes que dejar un trabajo o algo así hazlo. Nos vemos. Te dejo mi Instagram acá abajo. Leo si quieres seguirme. Leo tus mensajes. Que estés bien. Te dejo mi Instagram y te dejo mi Instagram